Estamos aquí con Yaremis. Yo les he explicado muchas veces que las personas no solo vienen a hacerse cirugía. Tenemos muchísimos tratamientos que no son invasivos y que también los necesitamos como son el tratamiento para las varices, el botox, el juvederm, el radies, que son esos rellenos que se ponen uno para quitarse las líneas de expresión, las arruguitas de la frente, de alrededor de los ojos. También te puedes hacer masajes linfáticos, te puedes hacer tratamientos para el cutis, en fin. Ella vino interesada en el tratamiento para las varices, pero se está preparando para después hacerse una lipoescultura. Cuéntame, Yaremis, ¿cómo te fue? Con transfer. Con transfer, además. Me fue bien. Tuve buena atención desde el primer momento en que llamé para hacer la cita. Y fue convincente todo y, bueno, espero quedar muy bien con todo lo que me hagan. ¿Para cuándo tienes planes tú de hacerte la liposicción? Bueno, dentro de un mes. Prepararme psicológicamente para mi nuevo cambio de luz y para poder sentirme mejor. Ella me decía, fuera de cámara, que lo que quería era tener un cuerpo nuevo para pasearlo por Miami Beach. Así que ya ella tiene planificado por dónde lo va a pasear, quién se lo va a mirar. Mira. Y después te saca de la maquinita. Siempre me voy a decir tú. Después te saca de la maquinita. Mira, yo le estaba explicando que aquí las muchachas, porque, bueno, hay muchos pacientes, por supuesto, pero las muchachas que trabajan aquí casi todas se han hecho lipos y se han incorporado al trabajo al otro día o los dos días a lo máximo. Te lo puedes hacer con anestesia general, te lo puedes hacer con anestesia local, te puedes hacer el fat transfer, porque para qué vamos a botar esa grasita, ¿verdad? Esa que nos sobra. Para qué la vamos a botar, vamos a aprovecharla. Bueno, Yaremis, te esperamos que te vaya muy bien, como siempre, le va a todas las pacientes en el tratamiento para las varices. Y, por supuesto, te voy a seguir a ver cuándo te vas a hacer la lipo con fat transfer. Me lo voy a hacer, es una promesa. Ah, bueno, está bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y usted también no pierda la oportunidad. Hágase lipo, hágase tomitoc, hágase fat transfer, hágase las venas, póngase botos, Juvenile Radies, sea bella, aproveche ahora, que estamos en especiales por el Día de las Madres. Así que llame, 3052649636. Y cántalo para que se te pegue, 3052649636. My Cosmetic Surgery. 3052649636.